El coche ¿Estás lista para llegar a la locación? Sí, aquí estamos, joven ¿Estás nerviosa? Sí, muy nerviosa, ya, demasiado ¿De este lado? ¿Qué? Listo, ya hay otra Hola Hola, hola, ¿cómo estás? Es para ser Bárbara, ¿verdad? Sí, qué gusto, ay, qué emoción Irina, ahí va, o sea, para empezar Te admiro mucho porque eres una gran actriz Ay, gracias Me encanta que hayas aprendido a hablar nuestro idioma O sea, se me hace muy complicado que viniendo desde Rusia Lo hayas nominado al 100 y más porque tu sueño siempre fue a actuar Y está en las telenovelas mexicanas Entonces, te admiro mucho por eso ¿No la son, Raid? Por ahí, Irina, ¿cantaron la rola? Vamos a ir Vamos, vamos a dar una vuelta Bárbara, súbase ¿Tienes botellitas de agua, Irina? Híjole, ahí se te falla, Andrea Irina, cuenta, ¿me eres una persona de reggaetón? Sí, reggaetón, sí Estamos ahorita grabando una serie que me tiene muy, muy, muy entusiasmada Muy emocionada, que se llama El Último Dragón Pero es una serie donde hay explosiones, hay balaceras El otro día me enseñaron un video y yo dije ¿Cómo explotaron un coche de adeveras? Todos le estamos poniendo el corazón a este proyecto Las jornadas luego son pesadas, nos tocan muchas horas de espera Espero que les haya gustado su paseo Nos gustó, nos gustó ¡Suscríbete al canal!